Bienvenidos al canal de Palomino Anzoni, no soy asesor financiero, están son mis inversiones personales de alto riesgo y cada uno es responsable de su dinero. Un saludo a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nuevo video para el canal, nuevo video de Javo Exchange, una plataforma que salió este mes, si no me equivoco, y ya bueno, vamos a cumplir un mes la plataforma. Yo estoy aquí hace como dos semanas, está funcionando bastante bien, está pagando bastante bien, su comunidad va creciendo de forma orgánica, dos modelos de inversión, ¿ok? Lo primero que tienen que hacer es registrarse abajo en el enlace de referido que dejo en la descripción, y segundo, hay un sorteo de autoridad de Javo disponible, que es lo que era que solo tenían que registrarse con el enlace de referido, e ir a comentar al Teleron, ¿ok? Está pendiente ese. Bien, entonces, lo primero que tienen que hacer acá es para depositar, recargar, hay dos tipos de inversión, en cuantificar y en invertir, ¿ok? Hay dos. Bien, empiequemos primero la de invertir, la de invertir acá es, simplemente vienes, deposita en este apartado, lo bueno de acá del lado de invertir es que son por ciclos y te devuelven tu dinero, ¿ok? Al terminar el ciclo. Por ejemplo, este, de tres días, invierte de 20 dólares, ¿ok? 20 dólares cerrados, y participas por un plan que te paga 2.05 diario. Este te paga durante 20 días, en 2.1 al 2.5 por ciento diario. Pueden darse cuenta que, dependiendo, claro, la inversión, por ejemplo, este te paga 4.8 por 130, pues tienes que invertir 50.000 dólares, ¿eh? Pero tú puedes invertir acá desde 16 dólares en adelante. Aparte que la plataforma te da 15 dólares de bono, pero eso te sirve como para que tú deposites el mínimo acá. O sea, tú depositas 16 dólares y activas este plan. Los 15 bonos más este, activas 31 dólares. Y te va a pagar 2.1. Esto es ya en el otro lado de la inversión, de cuantificar, de otra manera de invertir. Tú recargas acá, por la misma TRC20 o cualquiera de estas billeteras, un mínimo de 16 dólares, se activa este plan, y eso te va a generar 2.1 o 2.5 de forma diaria. Luego tienes que pisar, luego que tengas el plan activo, pisa aquí en cuantificar, y él va a empezar a procesar algunas órdenes de forma automática, ¿ok? Para darte tus intereses diarios. Puedo ver acá, registro de récord. Pueden ver cómo he trabajado la plataforma. Lo único que tiene que dedicarle es como 5 minutos del día. O sea, tú haces la inversión y vienes, ¿ok? Y le das a cuantificar 3 veces, esperas que pase, tiki, 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 y listo. Es tan sencillo como eso. Muy, muy sencillo. O sea, no es por nada, pero Havoc Shane está bastante bien. Está creciendo de forma orgánica. Mandan prueba de pago de un grupo que solo es para enviar prueba de pago. Este es un grupo un poquito más de interacción. La gente enviando, mira, retiros. Realmente está funcionando bastante, bastante bien. Bien, vamos a ver hasta cuándo, pero de momento va bien. También, bueno, acá pueden ver, mira. Ven, mira, lo va a comenzar a leer cuantificación. Ejecutar a orden de compra y venta, ta, 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 ta. Comisión, ta, 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 ta. Y eso te garantiza un 2.1 a 2.5 de forma diaria. Los retiros son de forma automática. O sea, en menos de 5 minutos está en tu billetera. Ven, mira, a esta hora puedo volver a hacer mis tareas. Ganancias de hoy, 7 dólares. Los ingresos totales han sido 71. Rendimiento, un 22.2 y pico por ciento. Es muy, muy fácil, ¿ok? Si quieres invitar a personas, pues vas aquí a equipo e invitas a personas. Este es nuestro equipo que va creciendo de forma orgánica, tranquilamente. Si queremos ver, invitar personas, como les dije, bueno, invitamos acá a lo que es nuestros equipos. Este es un cartelito, ¿ok? Si queremos retirar, tan fácil como vale retirar, ¿ok? Si vamos a Jabo, por acá puede ver registro de retiro que he hecho en la plataforma. Ahorita tengo actualmente 15.85 para retirar. Vamos a una billetera virtual. Los retiros los haces en UST, pero te llegan en TRX, ¿ok? Entonces vamos a poner la contraseña de retiro allí. Bien, una vez le de retirar, de una vez me dice, mira, para acá está, retiro inmediato, ¿ok? Entonces vamos a ver a que me llegue mi retiro, es de forma inmediata. Y pueden ver acá, estos son mis ganancias, ¿ok? Yo tengo aquí invertido 300 dólares, que fue el pago de mi promoción. Y dije, voy a invertirlo ahí, voy a diversificar con mi dinero dentro de la plataforma. Aparte de los 15 dólares de uno que te están dando. Bien, vamos a verificar mi billetera de finanzas que me haya llegado mi retiro. Bien, entonces voy a revisar mi billetera y los retiro acá, son de manera inmediata. Eso es lo que me encanta, ¿ok? Solo demora lo que demora en verificar la red de Binance. Mira, aquí está. 181 TRX que me llegaron de Havoc Exchange. Está pagando, está funcionando. Seguimos diversificando. 300 dólares que he invertido acá y que sigue generando ingresos. De eso se trata. Esta plataforma es nueva, ¿ok? Junto con esta hay otras como dos más nuevas. Pero las que pagan menos porcentaje, un 2.1%, me parece un porcentaje razonable diario. Si realmente están trabajando y funcionando con nuestro dinero, ¿ok? De momento, vamos muy bien. Ahí se las dejo. Luego no se quejen por allá de que, ay, me metí en la que no era, que tal, que no sé qué. Yo metí prácticamente todo lo de mi promoción acá para generar ingresos pasivos, ¿ok? Así que ahí se las dejo. Cuídense, feliz día. Cuídense, feliz día.